Buenas tardes, me agradezco su presencia en este acto de presentación en la actividad de dos posiciones de la licitación número guión 0090-009-76-96-2019, siendo el día 15 de noviembre del 2019, a las 16 horas. Voy a solicitar a mis compañeros que puedan ser desidentificados por favor. La honra es Martínez de la Subdirección de Obras. Honrable, señor presidente de Obras de Misericordia, 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 Ricardo D. Rodríguez, presidente general de conservación de la edad, Eduardo Duoña López, señor director de Obras, Pablo Carporto Cepeda, departamentalmente contacto y disciplinaciones. Fitencio Guille Gualés Tovés, director general del Centro S.P. Información de interés para los participantes. Iniciales de esta licitación no se permite el acceso a ninguna otra persona. Los servidores públicos tenemos el deber de cumplir el protocolo de actuación. El protocolo se puede consultar en la liga www.go.mx-sfp. Este acto público será videograbado. La videograbación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad del procedimiento. Los datos personales serán protegidos conforme a las disposiciones jurídicas aplicadas. Los participantes tienen derecho a presentar queja o denuncia del órgano interno de control para el incumplimiento de las obligaciones en el protocolo de actuación por parte de los servidores públicos. Descripción de los trabajos. Conservación rutinaria de los trabajos, carretera y tramo, montó a piedras negras, del kilómetro 210 más 3 ceros al kilómetro 242 más 900 del cuerpo A, con una longitud de 32.9 kilómetros, del kilómetro 210 más 3 ceros al kilómetro 242 más 900 del cuerpo B, con una longitud de 32.9 kilómetros. Fibramiento ayer de Moreno, Ciudad de Acuña, del kilómetro 1 más 400 al kilómetro 8 más 800 del cuerpo A, con una longitud de 18.7 kilómetros, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 18 más 700 del cuerpo B, con una longitud de 32.9 kilómetros, con una longitud de 32.9 kilómetros, del kilómetro 1 más 4 ceros al kilómetro 8 más 800 del cuerpo B, con una longitud de 7.4 kilómetros, del kilómetro 1 más 4 ceros al kilómetro 8 más 800 del cuerpo B, con una longitud de 7.4 kilómetros, del kilómetro 10 más 200 del kilómetro 41 más 3 ceros en el cuerpo A, con una longitud de 30.8 kilómetros, y del kilómetro 11 más 3 ceros al kilómetro 13 más 13, 13 más 3 ceros al cuerpo B, con una longitud de 2 kilómetros, longitud 47.6 kilómetros en red secundaria, longitud total 150.8 kilómetros, 103.2 kilómetros en el corredor carretero y 47.6 kilómetros en red secundaria, longitud equivalente 150.8 kilómetros, longitud lineal 89.8 kilómetros. Estos tramos en el estado de COVID. Voy a mencionar los nombres de las empresas que se han registrado para participar en esta licitación, y en el orden que las mencione, por favor, de entregar la documentación. Reyes, Juicima. 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 Gracias. 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 de los artículos profesionales técnicos del servicio del dictamen. La relación de contratos similares a los de esta institución. La relación de contratos similares a los de esta institución. La relación de contratos similares a los de esta institución. La relación de contratos similares a los de esta institución. La relación de contratos similares a los de esta institución. La relación de contratos similares a los de esta institución. de los materiales y propuestos por el dictado. Se continúa con la revisión de la documentación de la propuesta económica. La propuesta de la propuesta económica es la propuesta económica. 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 Gracias. Análisis, cálculo, intención de costos horarios de maquinaria y equipo. Análisis, cálculo, intención de costos por indirecto. Análisis, cálculo, intención de costos por financiamiento. La actividad propuesta por el visitante. Relación y análisis de costos principal y cuántico de materiales. Programa mensual de institución general de los trabajos. Programa de mano de obra. Programa de maquinaria y equipo de construcción. Programa de materiales. Programa de materiales y equipo de instalación pertenece, si es requerido. Programa de materiales y equipo de instalación pertenece, si es requerido. Programa de personal técnico, administrativo y de servicios. Programa de materiales y habilidad de los trabajos. Programa de materiales y presentaciones de gesto de fondos. Los datos cumplidos en tiempo y forma. Documentos proporcionados por la convocante. Documentos proporcionados por la convocante. Documentos proporcionados por la convocante. Gracias. ¡Gracias! 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 Constructora Eipsa S.A.D.C.B. Su propuesta es por un importe de 7.392.509 pesos con 38 centavos, incluyendo Lima. Construcciones Aros S.A.D.C.B. 6.864.786 pesos con 23 centavos, incluye Lima. Sergio Sánchez Sepúlveda, con un importe de su propuesta por 6.948.977 pesos, 23 centavos, incluyendo Lima. Por favor, que el representante de estas empresas pase a firmar la carta de la propuesta y el catálogo del concepto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes visitantes. Rey y Rey Grisla con un importe de 6.749.978 pesos con 22 centavos y ha incluido el IVA. Constructora Eipsa S.S.B. Un importe de 7.892.509 pesos con 32 centavos y ha incluido el IVA. Constructora Eipsa S.S.B. Un importe de 7.892.509 pesos con 32 centavos y ha incluido el IVA. Constructora Eipsa S.S.S.B. Un importe de 6.874.186 pesos con 23 centavos, incluyendo el IVA. Este es el IVA. Un importe de 6.948.987 pesos con 23 centavos, incluyendo el IVA. Lugar fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. En efecto de que la Secretaría de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas de las medidas, se cita a los participantes a las 13 horas del día 10 de diciembre de 2019 para que acudan a esta misma saliendo a acceder a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes se asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. Con fundamento alificante en el artículo 71 del último parque del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida entre los resultados establecidos en la sección tercera del artículo 37 del ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice, la fecha arriba señalada para dar el fallo de la ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas. Las proporciones se reciben para su evaluación y cual efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante el estudio. La evaluación por lo que es hasta el fallo se indicará si la proposición puede ser por incumplir la mencionada institución legal. A la contrase y al fin de grupos que se ven con legales correspondientes se publicó y firmó la presente acta por lo que los que intervinieron en este acto entregarse copia de la misma e indicándose que se encuentran en los sentidos de la convocatoria y por vía electrónica a través del sistema de criminales. Se indicó a los distantes que de la presente acta se pone copia a la directora general normativa correspondiente para su conocimiento. Firmó por parte de la Secretaría de Comunicación y Deportes el director general del Centro de Céspedesco de Guilas, el ingeniero Fidesco de Pidio Valdés Torx, el subdirector de obras, el ingeniero Eduardo Odoña López, el presidente general de Construcción de Correceras, el ingeniero Ricardo Ferreira Rodríguez, jefe del departamento de Comunicación y Deportes de Estimaciones, Héctor López de Monas y Pedro. Por las empresas participantes, por Reyes Luis Silva, firma personalmente Reyes Luis Silva. Sergio Sánchez Sepúlveda, c. José Armando Delgado Pérez, Constructora Eiffla SSB, c. Hugo Pérez Agüero, Construcciones Aros SSB, el c. Luis Eduardo Alvarado López, Puerto Eiffel Villegas, Construcciones SSB, el c. Miguel Arturo Diego Carrasco. Paso la firma del documento. Cuatro. Gracias. 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 Gracias.